Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video, donde vamos a hablar sobre Dark Lord, en este caso con Odise Advanced Dragon, ya que da ciertas jugadas deck que son bastante buenas, creo que hubo una lista con Destiny Rock que era no tan parecida a esta, que fue lo que me dio la idea de jugar el Odise en este deck, y bueno yo lo adapto un poco y lo estoy jugando con un par de hand traps y Drossense pero en trap, para hacerlo por ahí más divertido, no sé si es lo más competitivo del mundo, pero creo que al menos para hacer un juego está bastante divertido el deck, por si no saben, la skill te permite robar una magia trampa en tu draw face cada vez que pierdas 1000 de vida, y con los Dark Lord vos pagas 1000 de vida todo el tiempo para hacer todos los efectos, así que siempre vas a robar una Vanishment, una Contact o una Sanctify, y si robas Melody podes buscar tu dice que convea muy bien con todos tus Dark Lord, ya que puede entrar tributando a cualquier nivel 5 más, todos tus Dark Lord son de nivel alto, y el deck en si no usa el Normal Summon, más allá de una situación súper específica en la que tengas que bajar a UCO primero y reciclar con Andus, en ninguna otra situación vas a hacer Normal Summon, así que vas a bajar tu dice, vas a burlar un poco y ir por juego, ya que ahora el único Dark Lord que puede caer en ataque es Nasten, por lo que es bastante difícil pusher, así que bueno, cuando tengas jugadas con Nasten vas a tener seguramente dos Dark Lord en campo, y al que caiga en defensa por tu contact, lo vas a tributar para invocar a tu dice, y con eso a ver por juego muchas veces, así que es por eso que estamos jugando triple Nasten, creo que es el mejor starter ahora, el único que le queda al deck más o menos, y bueno un Tezka para buscarlo con Management por si te tiran un Trecherous, WK, solamente para rellenar un poco, tener más monstruos Dark Lord, y aumentar un poquito la consistencia, y bueno el triple Andus porque es jugada con un Kovac, y te permite por ahí acomodar un poco tu mano, si tenés que ir miliando una mágica trampa por ejemplo, y después añadiendola de vuelta para poder jugar, con esto podés hacer todo eso, ¿no? y por eso estamos jugando un Bulbo para darnos acceso a los Syncros, o sea que por ahí si te comes una Spiendish o un Andus, por ahí se te clava un poco el deck, así que podés bajar un Black Rose por ejemplo o algo así, y el efecto de miliar del Bulbo también está bueno porque por ejemplo, si tenés que setearlo en turno 1, y no tenés forma de jugar, podés miliar una carta que te habilite una Contact por ejemplo, o que te permita descartar a Andus, y con eso podés tener jugada, ¿no? y también estamos jugando Parry como única Handtrap, ya que te dejo usar la skill porque entra después de comerte el daño, y podés mojar un Bulbo y empezar tu turno con un Black Rose, o mojar un Andus que empezar con un M7 para forzar una negación, cosas así, ¿no? pero si no quieren jugar Parry o no quieren jugar Bulbo pueden empezar con lo que sea, si quieren jugar más Bulbo pueden meter Superbia incluso, pero como estoy jugando un par de Tanks no quiero meter tanto monstruo que no haga nada solo, ¿no? así que en eso va a ser el deck, no lo vamos a hacer muy largo, le vamos a pasar a gameplay, esta primera partida va a ser contra un Thunder me parece, y vamos a ver cómo él ha jugado con el Odice, que es una de las razones para jugar este deck, ¿no? en este caso me prendí el primero, así que bueno, va a ser cosas de Thunder, esto ya, post-Bandlist, así que solo pueden jugar este 2 Char, no pueden jugar el UF y todos los demás Starter Semi, ¿no? así que me van a empezar con un turno 1 con Raiden, me van a bajar un Vermillion junto a un Duo en turno 1, para meter presencia, se ve que no tenía Handtrap, así que tenía que llenar el campo, y yo abrí la mano ideal, ¿no? con esta mano podés puchear por casi cualquier campo, a menos que tenga manos a una Fiendish y otro Backrow más, es muy probable que no tengas problema, ¿no? así que acá voy a buscar un segundo monstruo para revivir con mi Contact, ¿no? porque eso me va a gritar el Odice, y ahora mi proponente, bueno, me va a ganar un poco de con Duo, yo voy a invocar a mi segundo monstruo, y con Andusk voy a buscar mi Sanctify, y con Merid puedo descartarla, ¿no? lo que es súper fuerte porque juega alrededor de cualquier Anti-Backrow, y acá ya puedo bajar a mi Advance, ¿no? tributando a mi Andusk, ya que no usas el normal con los Dark Lords, y puedo romper el Duo, burnear un poco y pegar con los dos para ir por juego, ¿no? en este caso, hay un efecto de los Odice que se complementa muy bien con los Dark Lords, que dice que si rompe un monstruo por batalla, podés invocar un nivel 5 mayor de la mano Cementería en Defensa, ¿no? en este caso no lo usé porque prefiero siempre invocar un Dark Lords, y estos se pueden invocar cada uno una vez por turno, ¿no? es por eso que por ahí tenés que combinar los nombres, jugar un Tesca, y si hubiese otro que tuviese efecto rápido, lo jugarías, pero por ahora tenemos esos tres nomás, ¿no? así que si se da la situación, o por ahí en partidas más largas, vas a usar mucho este efecto de invocar para poder copiar más efectos y cosas así, ¿no? pero eso es como el combo básico, si tenés Nasten y una Contact, por ejemplo, para empezar a revivir monstruos, después de hacer esto te queda bastante fácil, ¿no? esta otra partida va a ser contra un Tellar, me parece, estoy casi subiendo con un Tellar, y me parece empezar, bueno, con un Normal Summon y Double Backrow, y en teoría podés asumir que tiene una Counter, y cualquier otra cosa, ¿no? así que ahora bueno, me va a setear dos, y yo voy a empezar con mi Vanishment, y de pronto me la van a negar con Nova Alpha, y lo que tiene de buen Vanishment, es que la activación una vez por turno no le efecto, así que puedo activar otra enseguida, no hay problema, ¿no? con esto voy a buscar a mi Nasten, que de vuelta es el único Starter Fuerte que tenés, así que tenés que priorizarlo siempre, después de invocar, me van a tener un Club, y ya puedo empezar a copiar, ¿no? puedo empezar a copiar Vanishment para buscar Contact, y ya tengo todo el campo lleno, y vean como ya tengo, bueno, una copia más para el turno que viene, y tengo más Cementerio para ir invocando, ¿no? así que ahora ya puedo, bueno, activar Contact otra vez, revivir de vuelta, y millar a mi Trampa, ¿no? y con eso puedo jugar alrededor de un Tifón, alrededor de, no sé, un Comic Cycle, o lo que sea, y acá puedo hacer Normal Summon y pegar, acá decidí hacer Normal Summon, por si mi rival tiene, por ejemplo, un Bukos Moon o algo así, o sea que me pueden tirar un Bukos Moon al Arnus, y después hacer Normal Summon, y veo como que no tengo interrupción, en este caso ya tengo, bueno, dos monstros que pueden copiar Sanctified, ¿no? así que eso está bastante bien, y después ya en mi turno tengo dos niveles 6, y puedo empezar, por ejemplo, con un M7, con el que puedo, por ejemplo, reciclar un Nasten, cosas así que son muy buenas, ¿no? este deck, a medida que van pasando más turnos y puedo jugar, se vuelve bastante fuerte, y bueno, ya tengo una negación en el campo lleno, mi rival, como la mayoría de los que jugaban contra Darko en su época, este, una vez le he empezado a negar las cartas, no tienen como jugar, ¿no? así que de vuelta, con toda esa ventaja acumulada, y siguiendo, teniendo, bueno, un avanishment en Cementerio para poder copiarla, más la skill que te va a robar una magia distinta, o incluso una misma, ¿no? o sea que no importa si robas otra avanishment, porque el efecto de Cementerio no es el mismo que el de la magia, ¿no? así que puede adquirir otra más, es como demasiada ventaja, ¿no? para que tu rival quiera jugar, y después, bueno, la verdad que no va a tener partidas muy largas con Darko, porque si no ganas rápido, o no te ganan rápido, tu rival no va a querer jugar 57 turnos contra una negación, ¿no? así que, si es parecido a jugar Witchcraft, tener ese estilo, tu rival se va a rendir mucho, pero en caso de jugar partidas largas, puede ser bastante entretenido, ¿no? si te gusta jugar este, con todo el tema de recursos y cosas así, pero bueno, el rank de la gente no quiere perder mucho tiempo, así que la mayoría se rinden nomás, ¿no? y acá vamos a ver otra más, siendo segundo en este caso, y mi rival tiene, bueno, racha de 8, así que parece que estaba jugando bien, y robo una mano parecida a la del primero, ahora mi rival me va a hacer, bueno, cosas de Blue Ice, la verdad que no sé que estaba jugando, pero es un Blue Ice, y acá es de vuelta el mismo TK que la primera partida, ¿no? tenés que buscar esta combinación siempre, de Nasten, una forma de llegar a contact, y con eso ya tenés, bueno, tu setup listo para el TK con Advanced, ¿no? así que es la misma jugada de vuelta, si te sobra una búsqueda, buscas Sanctified, y acá ya podés, bueno, descartar, y hacer lo mismo de siempre, ¿no? así que ahí está, voy a hacer el Tribute 2, voy a romper el Blue Ice, y ya tengo todo el daño, ¿no? así que en eso, más o menos, el deck no tiene muchas más jugadas que esa, por ahí, si jugás partidas más largas, después de trabajar con un macro, vas a bajar el Dice y revivir algo, pero no hay mucho más que eso, ¿no? así que bueno, eso va a ser el deck, la verdad que, me hubies gustado, entrar en una partida con, muchos más turnos, por ejemplo, en la que pueda loopear Sancti, para y cosas así, pero, la verdad que, si jugaste Witchcraft, o si jugaste Dark Lord antes, sabes que, la gente no quiere jugar estas partidas largas, porque, una vez ves que el Dark Lord, tiene el setup de Sanctified, no hay mucho que hacer, no a menos que juegues un Cosmic, y lo vayas a robar, es un deck que controla bastante bien, ¿no? así que, no pude sacar ninguna partida super larga, pero, puedo mostrar las jugadas con el Advance, y un poquito de control, contra el T, la vez que mostré, ¿no? así que bueno, eso va a ser el deck, de vuelta, pueden cambiar del Bulbo, Parry, como ven, no lo usé mucho, si quieren pueden meter Supervia, como dije antes, que es nivel 8, te ayuda a hacer este Heliopolis, por ejemplo, con tu Advance, y te puede ayudar a revivir algún ataque, igual, así que, no está mal, la verdad que no lo probé tanto, pero creo que el Core sería, algo parecido a esto, si quieren jugar esta versión, con dos Senses Bellen Trap, quieren jugar de Hydra, o pueden jugar, cualquier Eptatech, ¿no? pero al menos a mí, esto es lo que más me agrada, ¿no? déjenme saber en los comentarios, su opinión sobre este deck, qué cambios harían, o si lo jugarían con otras kills, como D-Draw, por ejemplo, y con qué están usando su Advance, la verdad que, lo estoy probando en muchos decks, y es muy divertida la carta, así que si tienen más ideas, déjenme saber, y bueno, eso ha sido todo el video, gracias por pasarse, y nos vemos al próximo.